¿Qué eres un pendejo? Y la neta no sabes cómo dormir Que la neta en la pinche noche te duermes No te duermes Que en las noches te duermes como Que en las noches te mueves como pinche cerdo Y no puedes conciliar el sueño Que te la pasas contando pinches borreguitos Y aún así no te puedes dormir por mi madre No hay pedo, nosotros tenemos la solución Pendejos Número 1 Primero, si la neta no puedes conciliar el sueño Llama un copa, güey Lo llamas y le dices Oye, güey, la neta no puedo dormir Dame la madre, que te cierren los dos ojos, eh Ojo, o sea, dime que cierren los dos La madre, no puedo dormir todo el perro día Oye, güey, ¿dónde estás? Pues aquí enfrente de aquí, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Oye, güey, estaba buscando Necesito que merecen la madre, ¿no, verde? Oye, güey, no me estaba buscando Te necesito para algo Pues dime, güey, ¿para qué soy bueno? Pues para nada, güey Pero necesito que me des a la madre No puedo dormir Ah, pues cámara Güey, nada más se me cerró un ojo Y si después de tanta vergüiza El güey te deja en coma No hay pedo Sirve que duermes de un mes a un año Si la neta eres bien pinche Pero lo que se dice maricón para los putazos No hay pedo Hay otra opción Esta Abrir y cerrar los putos ojos Hasta que se te cansen a la verga No puedo dormir No puedes dormir No puedes dormir por abrir y cerrar los ojos No te preocupes Agarra y ve a la farmacia Y compra un cloroformo O como se llame Con el que hubieran No Espérate Joder, que secuestran a las chicas Que llegan los ladrones Y que se duermen Si es lo que haces tú Cállate Y es con lo que Y eres Solamente agarres la madre En un pinche pañuelito Y quedaras Profundamente dormido Un tío Sobrino ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Nada tío Es que lo que pasa es que no puedo dormir No hay pedo sobrino Ahora sí Cumbro dormido Cumbro por fin Y si de plano tienes miedo A terminar violado Con el ano adolorido No hay pedo Dile a tu jefacita Que te prepare un tecito de manzanilla Dormirás súper chinoa O si no Lechita caliente No puedo dormir ¡No va! ¡Me voy a poner un te! Hazte lo tú pinche pendejo Ya estás grande cabroncita No mames Antes de realizar estos pasos caseros Que les dijimos No van a saber cómo despertarse Bueno, lo que tienen que hacer primero Es poner una bocinita Sí, de las que venden La pinche perecita con luces LED De esa Ponen una música La programa La que sale de su gusto Y ¡BOOM! Como si fuera tipo alarma Para que entiendan Y si la neta eres un gordito Si es que me estás viendo Pues muy fácil Una vez que termines de dormir Que te pongan una torta O cualquier comida Sobre tu nariz El olor Te va a hacer despertar Comida Y si de plano Tú no eres un gordito Que se desperta Con el olor a comida No hay pedo Mira, agarras la mano De tu compa Se la metes en un aparato Para dar toques Para que la... ¡BRE! 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 Gracias por despertarme, culeros ¡Y pues bueno! Eso fue todo PINCHAS PERROS Espero les haya gustado el video Ya saben Si les funcionó Dejen su like Y comenten Que otros remedios conocen Déjenlos en los comentarios Fuera de eso Pues bueno ya Voy a jetear Suscríbete Hijo de la verga Porque si no Te voy a marear Dale a like Y comenta Si te gusto Y no te enojes Que pedo wey Se me echó un pedo Usted salió con caldo Pendejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!